Hola, soy Leonardo Escamilla, te mando un saludo desde Cali, Colombia, y hoy quiero grabarte un video con un mensaje muy claro, y es sobre todo enfocado a las personas que por alguna razón han detenido su negocio de mercadeo en red, específicamente Omnilife. Se han detenido, se han estancado, han dejado de hacer lo básico, y ahí están, quietos. Es más, se han alejado de su negocio. Hoy quiero darle un mensaje a ese tipo de personas que han estado de pronto, siguen recibiendo la información, y dicen, algún día volver a arrancar de nuevo, algún día voy a volver a iniciar mi negocio. Sí, yo quiero hacer Omnilife, ese es mi proyecto, pero ahorita que pague las deudas, o ahorita que me organice, voy a volver a iniciar mi negocio con todo, o ahorita que tenga una platica que me va a llegar, voy a pedir unos productos y con esto arranco. O ahorita, o ahorita, o ahorita. O sea, siempre estás esperando que algo suceda externo para tú tomar una decisión y arrancar de nuevo tu negocio, el negocio que alguna vez te hizo vibrar y te hizo refrescar esos sueños que tenías por allá olvidados. Hoy quiero hablarte a ti, quiero hablarle a esa persona que tiene muchísimo potencial para realizar lo que quiera con esta compañía, pero está dormida, está quieta, está desenfocada, y no ha tomado decisiones. Y empieza por ahí, empieza por tomar una decisión, encontrar un por qué hacer este negocio, encontrar un motivo claro, redefinir tus metas, tus sueños, tus anhelos, tenerlos claritos, enfocarte en ellos, escribir cómo lo vas a hacer, bueno, primero, qué quieres lograr, cómo lo vas a lograr y cuándo vas a empezar a hacer eso para lograr ese objetivo. Quiero darte este mensaje, este mensaje es vuelve a empezar, vuelve a iniciar, no temas, nada, deja de estar con el síndrome del perfeccionismo, que es uno de los obstáculos que te impiden volver a iniciar hasta que no esté todo perfecto, hasta que no tenga un salón. Es que si yo tuviera un salón para hacer las conferencias, es que si yo tuviera un computador portátil para empezar a hacer bien el negocio, es que cuando tenga dinero y compro productos, o si yo tuviera un carro para poder hacer todo. No, arranca con lo que tengas en donde estés, haz lo que debas hacer con lo que tengas en donde estés, como sea, hazlo, así te salga mal, no importa, vas aprendiendo en el camino, pero arranca a hacer lo que tengas que hacer. ¿Qué debes hacer? Escribe tus metas, define cómo vas a lograrlas, qué herramientas necesitas y en el camino se van dando las cosas. No pienses en lo que no tienes, ya mismo siéntate y escribe lo que quieres lograr este año. ¿Qué te propusiste ahorita en diciembre? Estamos finalizando marzo. ¿Qué te propusiste ahora en diciembre? ¿Y cómo está? Ya se está terminando el primer trimestre. ¿Cómo va este trimestre? Si lograste algo, te acercaste o todavía no has arrancado a lo que querías hacer. Piensa por un instante y define de nuevo esto. Es importante que arranques, vuelve a comenzar tu negocio. Yo sé que estas palabras le están llegando a esas personas que dicen, sí, esto es muy bueno, yo quiero hacerlo, pero es que el trabajo, o es que mis hijos, o es que no me queda tiempo, o es que no tengo trabajo. Mira, siempre va a haber un pretexto para no hacerlo, pero un motivo para hacerlo tú lo tienes que encontrar. Piensa cuál es tu sueño que todavía no has logrado, qué metas tienes por ahí, de qué te quejas todo el tiempo, cuánto tiempo pasas con tu familia, cuánto dinero te queda al final del mes. Bueno, todo eso que ya lo hemos hablado en un video anterior, vuelve a desempolvarlo y que sea un motivo para empezar a hacerlo. Hacer este negocio es mucho más fácil si tienes un motivo claro, porque superas los obstáculos. Deja la indecisión. No, que es que no sé si hacerlo los lunes o los miércoles, o los martes o los jueves, o será que mejor hago juntas caseras, o será que mejor pongo un aviso en la prensa. Lo que sea, hazlo. Hazlo. Hazlo ya. Como dice Nike, ¿no? Just do it. Mira, escribe lo que tienes que hacer, vuelve y te lo repito por cuarta vez. Escribe lo que quieras, cómo lo vas a lograr y cuándo vas a empezar a hacerlo. Ya mismo. Deja la indecisión. Deja de querer que todo sea perfecto. Y te digo todo esto porque desde hace dos meses, por ejemplo, hace dos meses inicié de nuevo a mi deporte. Llevaba dos años diciendo, sí, voy a volver a empezar a entrenar, voy a retomar mi deporte, voy a entrenar de nuevo, yo juego water polo. Y se me pasaron dos años y no me di cuenta. Dije, no, primero me voy a meter a un gimnasio para estar en forma y luego volver a entrenar. Ni me metí al gimnasio, ni estuve en forma, ni nada. Hasta que un día dije, no más. ¿De qué me sirve tener mi empresa, manejar mi tiempo, tener mi negocio, si no puedo hacer las cosas que me gustan, si no puedo organizar mi agenda como yo quiero, si dijo que otros me manejen la agenda? No. Dije, no más. Y tomé la decisión y este año arranqué. Llevo dos meses y medio. No solamente me siento súper contento de que lo estoy logrando, sino que físicamente me siento muy bien, me siento con más energía, con más ánimo y sobre todo con la felicidad interna de que estoy logrando, que estoy haciendo algo que me propuse y lo estoy cumpliendo. Y eso da mucha satisfacción. Así que te invito a que lo hagas. Escribe de nuevo lo que te propusiste este año, piensa si ya empezaste a hacerlo y si no, ¿cuándo vas a esperar? ¿Qué vas a esperar para empezar? Refine tus metas, retoma tu negocio Omnilife, ahí está la gente, la gente no te va a criticar. Retoma tus clientes, vuelve a llamar a tus afiliados, que sepan que estás allí. Toma de nuevo el producto, con buena cantidad de producto, todos los días, buscando un testimonio personal y ayudándole a otros a que tengan testimonios. Así mismo empieza a hacer tu menudeo. Organiza tu agenda, conéctate con Omnilife Radio, con los eventos, con las juntas virtuales, con todo lo que puedas tener para que estés otra vez empapado y recargado de emoción. Pero sobre todo, entregale tus planes a Dios, es el mejor socio. Déjaselos a Él y ponte en acción. Ponte en acción, todo eso que escribiste empieza a ejecutarlo, ponle una fecha que cuando tú tienes un deseo claro y ya sabes por qué quieres lograr, ahí mismo tu cerebro empieza a pensar, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Y ahí mismo, allá arriba empiezan a mandarte oportunidades, empiezan a mandarte gente, empiezan a mandarte escenarios donde puedes realizar eso que quieres hacer. Entonces, mis amigos, quise grabarles este cortico video, pero pienso que sustanciosos, son como las once y media de la noche, no sé, pero no podía acostarme sin grabárselo y espero que lo aprovechen, espero que lo apliquen. Recuerda muy bien, el perfeccionismo no te lleva a ningún lado, la indecisión, el temor a fracasar. No, es que ya intenté hacerlo una vez y no pude. Olvídate, vuelve a empezar. El temor que otros te inculcan, o sea, el comprarle miedos a otras personas. Aléjate de la gente miedosa y quejumbrosa. Cada vez que te quejas, la prosperidad sale corriendo de tu casa, no te quejes. ¿Bien? Simplemente enfócate en lo que quieres lograr y qué herramientas tienes para hacerlo. Omnilife es una de ellas. Conéctate de nuevo con un centro de soporte, un centro de apoyo. Llama a tu línea de auspicio, quien está bien activo, bien emocionado y haz un plan de trabajo con él. Es más, busca quien allá arriba está tu como plata, oro, diamante en tu organización y dile, oye, quiero ponerme a trabajar, quiero apoyo, quiero empezar a hacer el negocio. Y vas a ver que tienes un líder ahí en tu ciudad. Vas a ver que tienes gente ahí dándote cuerda para que crezcas. Así es que, mis amigos, aprovecha estas herramientas y vuelve a empezar. Te esperamos. Necesitamos gente valiosa como tú para llevar esta oportunidad a muchísimas, muchísimas personas que necesitan mejorar su vida. Piénsalo. Leonardo Escamilla de Cali, Colombia. Bye. Gracias.